¿Cómo estamos? Pues nada, vamos a empezar. Lo primero de todo, os quería dar las gracias a todos los que estamos aquí. Playing Concepts, los sponsors, Microsoft, Intel, MTT Data, los colaboradores como MyPublicInbox y The Bootcamps. Muchas gracias a todos, porque sin vosotros este evento no sería posible. Y lo siguiente que os quería preguntar es que si estáis listos para... ¿Las elecciones? Debería haber sonado el audio, no sé si suena el audio. Un segundo. Esto es lo que se viene, ¿eh? Lo que se viene. ¿Oh? ¿También me estáis preparados para un nuevo tipo de misa? Bueno, pues de hoy vamos a hablar un poco de todo esto, ¿vale? Quería contaros un poco así, haceros un poco el hype. Luego ya entraremos en detalle de cada una de las cosas. Pero os quería enseñar un poco cómo empezó todo, ¿no? Todo empezó con los deepfakes, ¿no? Y empezó con este... Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo. Por el acento. Y es que en este lo único que hacíamos no era sustituir un poco la cara de una actriz. Hicieron un tema de fusión de voz junto con lip-syncing y demás y sacaron los deepfakes, ¿vale? Esto sería el inicio de todo lo anterior que habéis visto. Pero, ¿cómo estamos yendo ahora? Pues ahora mismo estamos yendo a modelos generativos, ¿vale? En los que tenemos que a través de un prompt estamos ideando pues nuevas realidades, ¿vale? En este caso era Albert Einstein haciéndose un selfie con sus colegas, ¿no? Y en este caso este fue el resultado, ¿vale? Todo está pasado por Mid Journey. Algunos habréis jugado con ellos seguro. Seguro que habréis visto mogollón de cosas ya generadas. Y seguro que habréis visto mucho más. Pero hoy lo que quería decir es que hoy vamos a reimaginar, ¿vale? Vamos a intentar abrir un poco la mente. Vamos a intentar ver cómo se puede hacer esto. Y vamos a intentar reimaginar. Y para reimaginar, pues a mí hay un vídeo que me gusta mucho que es el siguiente. En una galaxia muy, muy distinta, prepara para un reboot como nunca antes. Este año, Wess Anderson trae a ti un lado del universo de la Star Wars que nunca había visto antes. La Galactic Menagerie. Join esta ragtagada crew de increíbles heros a través de la absurdidad del cosmos, desafiando el Empire, y reúne lo que significa ser un rebelde. Nuestra misión es simple. Nosotros robamos el artefacto del Emperor, salvamos la galaxia, y tal vez nos encontramos en el camino. Para esta misión, necesitaremos... Litesaber, blaster, thermal detonator, paper airplanes, spare parts, y R2-D2. Con un ensemble de estados con la galaxia más excéntrica, la Galactic Menagerie es la aventura de Star Wars más divertida del más divertido del más divertido de Star Wars. Estarando... Timothy Chalamet, Scarlett Johansson, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, William Dafoe, Adrian Brody, y Owen Wilson. ¡Wow! Vemos a los teatros este año. ¡Puede la fuerza con vosotros! Bueno, pues como veis, con todo este tipo de modelos, ¿no? Podemos cambiar lo que queramos. Podemos hacer lo que queramos. Podemos hacer un trailer de una película, podemos incluso cambiar a lo mejor la cara de todos los personajes de Avengers por quizás Nicolas Cage, lo que queramos, ¿vale? Que esto también fue un deepfake bastante conocido, pero estos modelos generativos nos dejan explorar y explotar la mente con lo que queramos, ¿vale? Entonces, antes de empezar, me gustaría presentarme. Yo soy este personaje de aquí. Algunos me conoceréis porque soy el hijo de Ignatiu Farray, otros podéis decir que puedo ser cualquier otra persona, lo que queráis, ¿vale? Más cositas. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy básicamente os quería contar cosas de imagen generativa, ¿vale? Cosas de pintado, cosas pues del prom, stable diffusion... Me gustaría enseñaros algún ejemplo que he hecho de Dreamboot, ¿vale? Para que sepáis que al final Dreamboot no es más que un fine tuning sobre un modelo de estos generativos. Y luego, pues, cómo podemos añadir esos conceptos nuevos para que vosotros podáis crear vuestros propios modelos, ¿vale? Entonces, vamos a ir a por ello. Vamos a empezar con la gran ola de la era generativa, ¿no? De toda esta parte de la generativa de la IA en el parte de la imagen, pero os quería contar sobre todo para empezar cómo empezó todo, ¿no? Todo en 2016 empezamos a tener algunos modelos de generación, pero están más relacionados con predecir el siguiente píxel, ¿vale? Yo le meto una parte de imagen y entonces él trata de reconstruir la imagen a base de predecir el siguiente píxel. Voy prediciendo, voy prediciendo, voy prediciendo. ¿Cuál es el tema? Que estos modelos al final no dejan de... Le tengo que meter mucha cantidad de información. Tengo parte que está cubierta, parte que no. Y teníamos mucho problema porque, como veis, no hay nada de definición, se inventa el píxel como quiera. Bueno, sí, están inventadas, pero no llega a ser real, ¿no? Por decirlo así. ¿Qué pasó? Que luego en 2018 empezaron un concepto que todavía seguimos utilizando, que son las GANs, ¿no? Teníamos dos modelos, no enseñaba a otro. Básicamente teníamos el discriminador que nos decía si lo que venía del modelo generador era real o no. Y a partir de ahí empezamos a diseñar cosas, ¿no? Se hizo bastante famoso y bastante viral con el tema de la moda, bolsos o, por ejemplo, crear fachadas, etcétera, ¿vale? No deja de ser este concepto de yo tengo dos modelos y a partir de ahí uno va enseñando al otro y consigo generar imágenes. Una vez que yo ya tenga entrenado ese modelo, evidentemente lo único que cojo es ese generador para que a partir de ahí ya puedo generar lo que yo quiera, ¿vale? Después todo empezó a decir, bueno, pues ya tenemos modelos que empiezan a crear cosas, pero ¿qué pasa si yo tengo diferentes estilos? ¿Cómo los puedo mezclar? Entonces, NVIDIA empezó con las GANs y después pasó hasta el GANs, que básicamente es, yo tengo por un lado, digamos, la foto que yo quiero tener o que quiero poner en un determinado estilo y arriba los estilos, ¿vale? Entonces hicieron esta matriz que queda muy guay de, oye, ¿cómo puedo fusionar dos personas con diferentes estilos en la misma? Y a partir de ahí empezaron a controlar esa parte de imagen, vemos todos que con mejores o peores resultados, hay algunos que quedan más monos, otros que quedan pues un poco diferentes, diferentes, que no feos, y al final hay siempre una mezcla entre ambos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que con todo esto, no sé si os acordáis, el año pasado, finales 2022, oye, llega DALI, es la revolución, es la IA generativa, ¿qué es esto de la IA generativa, no? Y entonces, en 2022, como os decía, llega este modelo que es básicamente un variacional autoencoder, que ahora explicaremos qué es, más un transformer. Los transformers, no sé si lo habéis visto, no son las películas estas que sacaron de Hubbro ni nada por el estilo, son básicamente unas arquitecturas neuronales que lo que hacen es pasar a través de una capa que se llama Atención, ¿vale? Y tratar de extraer todas las features posibles. No me quiero detener ahí porque creo que hay bastante contenido en el resto, pero para dejar ahí unas pinceladas, ¿vale? Lo único que estamos haciendo es que digamos que tenemos un sistema de entrada y uno de salida, y que en el medio, de alguna manera, ¿vale? Toda esa información se extrae, y eso es el Latin Code que pone ahí, o el Latin Space, como lo conoceréis en otros sitios, ¿vale? Eso es lo que realmente da potencia a estos modelos. Lo que hemos hecho ha sido que, debido a que son muy grandes y pueden extraer mucha cantidad de parámetros, guardan ese conocimiento. Ahí es como nuestra, digamos, nuestra representación en nuestro cerebro será de una manera, pues ellos lo representan de otra manera en ese Latin Space, ¿vale? Entonces, ¿cómo hace esta representación? Pues por un lado tendríamos, como vemos, espacios dimensionalmente muy grandes, ¿vale? Pero por dentro tenemos otro tipo de dimensiones. El hacer ese match entre una dimensión con la otra, pasando por el medio, es donde está la enjundia de todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se representa realmente esa información dentro del espacio latente? Pues muy sencillo, tenemos lo que se llaman los embeddings, ¿vale? Esto no dejan de ser vectores y direcciones dentro de ese espacio dimensional. Aquí lo representamos con gatitos, donde al final lo que tenemos es, por un lado, una dirección que es el color, y por otro lado, lo que decimos es cómo están pintados, si están pintados al óleo o están pintados con un lápiz, ¿vale? Entonces, una vez que sabemos cuáles son las direcciones dentro de ese Latin Space, lo único que necesitaríamos sería recuperar esas imágenes. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con eso que hemos llamado el variation en el autoencoder, ¿vale? No deja de tener una distribución estadística ahí, que lo que hace es que en vez de ser que nosotros identifiquemos un punto con ese Latin Space, lo que estamos diciendo es que lo vamos a identificar con una nube de puntos dentro de una región de ese cerebro que tiene nuestro modelo, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Nosotros con el modelo no nos relacionamos así. A nosotros, ¿cómo nos gusta relacionarnos? Pues nos gusta relacionarnos con lenguaje natural, ¿no? Y es entonces donde entra el Transformer a jugar esa parte. Lo que estamos haciendo es cambiar esa parte de texto a un momento en el que nosotros podemos entender dónde está en ese espacio latente y a partir de ahí tratar de recuperar información. Esta sería cómo lo estamos entrenando y os preguntaréis, ¿cómo al final hace para poder hacer la inferencia? Pues directamente lo que hacemos es, una vez que está entrenado, quitamos todo eso, con la música de Final Fantasy, por cierto, quitamos esa parte del encoder y lo que dejamos es directamente ese Transformer donde vamos recuperando esa parte de información y donde vamos llamando a ese espacio latente en diferentes sitios. De tal manera que al final el decoder lo que hace es reconstruir esa imagen. Esto es la magia que hizo OpenAI a finales de 2022, creo que nos fue en octubre o septiembre, y ellos empezaron a jugar con este modelo de IA generativa. Importante eso porque esto es una manera de poder hacer esta parte. ¿Cuál es el tema? Que al final era muy costoso poder entrenar este tipo de modelos y era dificultoso. Al final tienes que representar todo esto, tienes que entrenar un autoencoder, tienes que entrenar también luego toda la parte del Transformer. Bueno, pues vamos a ver qué otras alternativas tenemos. Hemos empezado diciendo que podíamos predecir píxeles, ¿no? Pues en vez de predecir píxeles, ¿por qué no intentamos predecir ruido, no? Entonces llegaron los modelos de difusión que lo que intentan hacer es, vale, yo tengo una imagen que será de una determinada manera y lo que tengo que hacer es, a través de mi espacio latente, cómo puedo reconstruirlo porque yo sé que es ruido. Yo sé que a lo mejor no se corresponde con esa descripción que yo tenía. Entonces, ¿cómo no podemos intentar llevarnos esto a algún otro lado, vale? Lo que hace muchas veces es, trata de revertir ese proceso, vale, para hacerlo más fácil y quitar ese ruido. Pero para ello hay que añadir ruido. Vamos a verlo más en profundidad, vale? Entonces, ¿cómo empieza el proceso? Pues yo tengo mi imagen, vale? Lo que voy haciendo es, bueno, tengo un set de imágenes y a estas imágenes pues les voy añadiendo ruido. Voy añadiendo ruido, voy añadiendo ruido, voy añadiendo ruido, hasta que ya no la pueda reconocer, vale? Muy bien, ahora necesito un modelo que prediga cómo se está comportando este ruido, vale? Y es donde interviene aquí ese modelo de difusión. ¿Y qué es lo que tengo que intentar hacer con ese modelo de difusión? Bueno, pues yo le paso esa imagen con ruido y a través de que vaya iterando, vale, me la devuelve en el mismo estado, vale? Esto sería el entrenamiento. Aquí lo único que estamos haciendo es lo que os digo, entrenar un modelo que predice ese ruido, vale? ¿Y cómo lo hace? Pues básicamente al final esa parte de difusión reversa le meto esa imagen con ruido, le meto sobre una red neuronal que luego veremos en detalle cómo es y eso me dará el determinado ruido gaussiano que tenemos ahí, vale? Le quito ese ruido y ya tendría la siguiente iteración. Y así voy cada vez y cada vez, cada vez, vale? ¿Qué pasa? Que esto no es solamente una iteración, sino que hay más de una iteración. Voy limpiando esa imagen hasta que me quede, vale? Necesito mucho tiempo. Esto no es una, dos, a lo mejor estamos hablando de 500, 600, 1000, 1500, 7000, depende un poco de qué imágenes estemos haciendo. También influye bastante el tamaño de la imagen. Cuanto más grande sea la imagen, más ruido voy a tener que predecir y más grande va a ser mi modelo y más tiempo voy a llevar. Aquí os he puesto básicamente que formalmente cómo lo hace, vale? Esto es al final toda esta parte de ruido, cómo la va intentando hacer el modelo y cómo intenta predecir y sacar ese ruido de ahí, vale? Que no deja de ser un ruido gaussiano que yo voy metiendo y voy difuminando, vale? Entonces, una vez que tenemos toda esa parte de difusión reversa, sabemos cómo lo hacemos, nos queda una parte de todo el sampleo de cómo estamos haciendo cada uno de los diferentes pasos, no? Lo que nos dicen muchas veces es que no nos vale solamente con predecir y quitar el ruido, sino que también añadamos un poco de ruido para regularizar. Esto muchas veces es para que el modelo no trate de aprender que siempre es la misma cantidad de ruido, sino que podamos decir que bueno, puede existir ese ruido, puede existir otro y puede ser diferente y entonces vamos a meter ese sampleo para poder regularizar y poder entrenar el modelo con mejores resultados, vale? Y entonces, ¿qué forma tiene el modelo? ¿Vale? ¿Cómo es? Pues este modelo no deja de ser un ETH que se caracterizan sobre todo porque se utilizaban en segmentación y son muy buenas porque lo único que hacen es bajan abajo, extraen características, sacan toda la información y luego la vuelven a cambiar hacia arriba haciendo un Upsampling, ¿vale? Entonces, produce lo mismo a la entrada y a la salida, produce la misma cantidad de información, pero lo hace de diferente manera. Entonces, en ese proceso de Upsampling lo que estoy intentando hacer es sacar todas las características posibles del modelo, ¿vale? De la imagen que me llega y a partir de ahí, pues luego lo que hago es una parte de expansión con ese Upsampling donde estoy reconstruyendo a partir de ese vector interno que tengo, ¿vale? ¿Qué es lo bueno que también puedo hacer? Y es que esta estructura me permite meter en cada una de las diferentes capas información, ¿vale? ¿Esto qué me da? Pues que no solamente puedo meter información de la imagen, puedo meter otro tipo de información. ¿Qué información se me ocurre meter desde el principio? Pues el tiempo, ¿no? O sea, aquí al final podría estar diciendo, oye, en este time step tienes esta cantidad de ruido y tienes esta imagen, pues tendrás que hacer de una determinada manera cómo tienes que limpiar esa imagen, ¿vale? Y a partir de ahí, pues voy creando esta red que voy teniendo, ¿vale? Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues entrenarla, ¿no? ¿Y cómo es este proceso de entrenamiento? Pues empezamos con nuestra imagen, ¿vale? Empezamos con el ruido que queremos añadirle, lo vamos añadiendo y ahí tenemos nuestra imagen ruidosa. Esto será xdt, tenemos esa imagen que será multiplicado por un coeficiente que lo que está haciendo es añadir una cantidad de ruido que nosotros queremos, ¿vale? Esto ajusta a la cantidad de ruido que es para cada una de las imágenes y lo pasamos por esta uned que hemos visto antes, ¿vale? Una vez que lo tenemos, metemos también nuestra parte del embedding que lo que hacemos es codificarlo. ¿Cómo lo codificamos? Pues al final lo único que decimos es bueno, tendrá una serie de dimensiones, esto se refiere a esta parte del sampleo y a partir de ahí meto esa información dentro de la uned. Esto lo cocinamos, nos da esa imagen reconstruida, ¿vale? Le quitamos la parte del ruido y al final eso me dará unas pérdidas, ¿vale? Esas pérdidas lo que voy a hacer va a ser utilizarlas para toda la parte de entrenar mi modelo y cambiar los parámetros, ¿vale? Esto no es ninguna otra magia que al final estos modelos matemáticos dan esas pérdidas, cogemos y ajustamos nuestra parte final, ¿vale? Y entonces, ¿qué lo tenemos que hacer? Pues repetir esto con cada una de las imágenes de entrenamiento que tenemos, que también hemos dicho que son muchos bucles, que tenemos que hacer tal y esto pues es evidentemente lo que tarda, ¿no? Al final nuestro dataset de entrenamiento no deja de ser de esta manera. Tenemos imágenes ruidosas, tenemos embeddings de time steps y vamos cada vez con cada uno de ellos calculándolo. ¿Qué vamos a hacer? Pues evidentemente lo que os estaba diciendo, hay mucho tiempo, son muy costosas y hay que ver qué podemos hacer, ¿no? Pero nos falta una cosa, no sé si os habéis dado cuenta antes que lo que he hecho ha sido, bueno, vamos a ver Star Wars pero como si lo hubiera hecho Wes Anderson, ¿no? cómo puedo controlar esa parte, qué puedo hacer para meter esa información y al final es que yo podría controlarlo como estaba diciendo, la UNED ¿qué me permite? Meter información, ¿qué información le puedo meter? El contexto, ¿cómo hemos visto antes que hemos metido el contexto con DALI? Un transformer, las frases que queremos y a partir de ahí generamos un embedding que metemos en las diferentes capas de App Sampling de nuestro modelo de la UNED ¿vale? ¿Viene hasta ahí? Bueno, pues nada, pues entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿vale? Pues tenemos en este caso que entrenar metiendo el contexto ¿vale? ¿cómo lo hacemos? Bueno, ya hemos visto, ¿no? Solamente lo sumamos como solamente lo tenemos que sumar generamos ese embedding como os decía se puede hacer de muchas maneras no solamente puedo utilizar un transformer hay modelos ya también que nos lo dan hay uno muy famoso que se llama clip cojo la imagen, descripción, me genera el embedding y a partir de ahí lo puedo meter en la UNED ¿vale? Ahí ya la técnica que queráis para generar ese embedding pero con esto yo ya puedo controlar precisamente cómo quiero la salida ¿vale? De nuevo, tendría que repetirlo y hacerlo y cuando ya estoy en la parte del sampleo yo puedo poner diferentes ejemplos en este caso lo que le he dicho es que me genere pues un sillón en forma de aguacate ¿vale? Ya está parece que todo claro tengo los conceptos tengo todo un espacio latente donde tengo toda la información he entrenado puedo controlar todo esto pero es demasiado lento ¿no? Os he estado repitiendo todo el rato esto tarda mucho tiempo es mucho tiempo en entrenar ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? Y entonces ¿cómo lo aceleramos? ¿vale? ¿cómo podemos acelerar esto? El que hemos estado viendo hasta ahora es un proceso de denoising diffusion probabilistic model que lo que está haciendo es de manera probabilística eliminar ese ruido está estimando un ruido ¿qué puedo hacer? se basa en un en este caso se basa en un proceso de Markov que los procesos de Markov no dejan de ser cadenas dependientes unas de otras ¿vale? Yo sé que es una imagen sé que lo que quiero predecir es lo mismo siempre y puedo estar diciendo oye pues en vez de ir todo seguido con cada time step ¿por qué no me voy saltando pasos? porque están relacionados al final no deja de ser una cadena en la que yo pues voy dándole paso a toda la imagen y voy prediciendo ese ruido ¿vale? Entonces salieron en esta parte de Denoison Diffusion Implicit Models donde al final lo que hace es precisamente saltarme pasos no tengo por qué estar prediciendo todos y puedo saltarme alguno ¿qué hace esto? pues acelerar bastante el proceso ya no tengo por qué hemos pasado de 500 iteraciones a lo mejor a entrenar a unas 20 ¿vale? pero esto no es suficiente seguimos teniendo pérdidas de calidad hay veces que decimos joder en vez de meter la imagen tan grande tan grande de 512 o de 1024 o de 768 por 768 hay una característica que nos gusta mucho y es que tenemos un espacio latente el espacio latente es la representación de la imagen y al final si yo le haya dado ruido fuera o al espacio latente me va a dar igual ¿no? y es en esta idea en la que se basa Stable Diffusion que es otro de los modelos yo creo que el open source más conocido que ha sacado de hecho ahora Stability AI XL 0.9 que es todavía mucho mejor con más calidad más parecido a mi Journey gratuito para probar siempre que queráis y lo bueno que tiene es que precisamente es que estoy reduciendo dimensionalidad aplico lo que hemos visto antes me salto time steps esto pues tiene que ir súper rápido ¿no? esta sería un poco la idea y entonces ¿cómo funciona realmente? pues al final lo que hacemos es como antes entrenamos un un encoder decoder ¿vale? un autoencoder en este caso y cogemos ese espacio latente ¿vale? ya tenemos la representación de las imágenes y esa imagen es la que yo voy a coger para hacer todo ese proceso de difusión le voy añadiendo ruido 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 y ¿qué hago luego? pues añadir lo que hemos dicho los embeddings de tiempo los embeddings de en este caso de contexto con el tema del texto y a partir de ahí pues voy haciendo ese modelo de difusión y lo voy entrenando el modelo de difusión igual lleva como antes una UNED y al final con el decoder que he entrenado previamente con esa respuesta pues la voy trayendo ¿vale? esto es la arquitectura de cómo queda en el paper que al final es lo que hemos visto antes pero puesto en bonito y a mí me gusta acompañarla de esta que es con todas las notas ¿no? es decir todas las cosas que hemos visto es desde la imagen de entrada pasando por el encoder haciendo todo el proceso de difusión y yéndome a generar ese vector luego ya tengo el vector con la imagen en esa añadido todo el ruido tengo la parte de control bueno me genero mi embedding aparte lo añado el tema del tiempo lo paso por mi UNED que mi UNED al final lo que está diciendo es de manera recursiva voy quitando ese ruido para luego traérmelo aquí generar la última imagen y por último pasar por el decoder todo muy sencillo ¿no? una vez explicado se ve yo creo que claramente hemos añadido ruido hemos quitado y yo creo que así queda más claro ¿no? a mí las notas aunque parezca que están que están en warrinath no o sea es bastante entendible ¿vale? entonces con esto ¿qué podemos hacer? ¿no? ya os dejo de dar la chapa matemáticas vamos a lo divertido y es que con esto podemos hacer cosas como esta ¿vale? podemos decir que bueno pues a Trump pues le van a arrestar en la calle pues muchos policías y entonces pues podemos generar esto me hace gracia porque siempre decían no las manos las manos bueno aquí vemos como las de los Simpsons ¿no? pues cuatro dedos venga te lo compro aquí un dedo ahí un poco raro aparece otro venga vale pero ya esto no sé si habéis visto mi Journey version 5 os lo podéis ya decir que os pone una foto y yo de verdad que no encuentro diferencias ¿vale? me gusta mucho Wes Anderson y entonces pues de ahí he sacado otra foto ¿no? imaginaos reinventar a Chiwaka y a Han Solo dentro del halcón milenario a su estilo ¿vale? esto también lo podemos hacer o al Papa de Valenciaga ¿no? o sea está no es que tenga fijación con el Papa pero es que me parece muy gracioso entonces me gusta ponerlo porque creo que ilustra muy bien que podemos hacer lo que queramos con quien queramos esto conlleva unos problemas éticos de regulación y de copyright por detrás pero que no nos quiten el troll interior ¿vale? que dejen a nuestro troll que haga todo este tipo de cosas entonces vale hemos visto como se entrena esto ¿vale? me gustaría contaros cómo podemos añadir un concepto nuevo ¿vale? tenemos un modelo entrenado con miles de millones de imágenes pero justo 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 no hay uno con mi imagen ¿cómo lo entreno? ¿cómo puedo hacer ese modelo que sea el mío donde yo tenga todo donde yo esté dentro de Stable Diffusion ¿vale? y es aquí cuando nace Dreambooth que al final es una forma de fine tunear nuestro modelo ¿en qué consiste Dreambooth? hemos hablado mucho del espacio latente imaginémonos ¿no? ese modelo que tiene por dentro una representación de todo un universo de imágenes fotos y demás ¿vale? ahora yo le quiero añadir un concepto nuevo yo se lo añado y le digo vale pues este es mi perrito que es Corgi le meto aquí y le digo oye ¿cómo me lo puede representar en diferentes sitios? hemos hablado del tema del control con el context embedding hemos dicho bueno puedo añadir unas cuantas fotos en ese proceso de difusión puedo intentar entrenar durante varias iteraciones con esto y con un token específico que no haga override sobre cualquier otro puedo añadir el concepto que yo quiera sobre mi modelo o sea esto es mágico esto ahora mismo tarda 20 minutos o sea en 20 minutos podéis tener vuestro modelo de una persona como vosotros dentro de Stable Diffusion con vuestro color con todo lo que queráis podéis estar donde queráis a mí es que esto me estalla la cabeza con ello ¿vale? entonces Dreamboot se basa un poco en todo esto personalización de las imágenes pasar de un prompt que nosotros tenemos con una parte de un token específico que nosotros queremos meter al modelo ¿vale? y entonces lo que hacemos es pasarlo por esto pasarle ese contexto y una vez que ya está aprendido pues podemos empezar a tener nuevas imágenes nuestras ¿vale? entonces el proceso básicamente como os decía es añadir 3 o 5 imágenes dependiendo del objeto a mí en personas me gusta añadir como una 20 luego hablaremos de eso ¿vale? y una vez que lo tenemos pues vamos haciendo toda esa parte tenemos un prompt que es básicamente nuestro token con la clase que representa en este caso un perro podría ser persona podría ser objeto podría ser lo que fuera y a partir de ahí pues vamos cambiando los pesos para poder generar cualquier tipo de imagen ¿vale? esto sería la parte de entrenamiento y ahora la parte de inferencia pues una vez que ya lo tengo entrenado lo único que hago es referirme con ese token específico ¿vale? y ya pues podría poner como yo quisiera pongo mi token pongo mi clase si es necesario y a partir de ahí pues ya a reinventar la realidad ¿vale? ¿qué más hacemos? pues bueno una parte de este entrenamiento es como se muestra aquí al final lo que hago es me llevo esa parte genero esa parte de ese prompt nuevo que voy a poner que es el contexto donde voy a meter todo y voy aplicando a la clase específica ¿vale? guardando toda esa parte de las pérdidas ¿vale? y después lo que voy presentando es una parte de hacer un upsampling porque yo lo que he hecho ha sido yo lo que normalmente hago para que esto vaya mejor es y más rápido presento imágenes pequeñas y luego lo que hago es upsamplearlo a donde yo quiera al final me está pintando los píxeles que yo necesite ¿vale? y con esto podemos decir que en los 25 o 30 minutos pues tenemos un modelo entrenado ¿vale? ¿qué más? pues se pueden hacer cosas como estas hemos visto antes al perro esto es del paper también al final lo único que hacemos es pues cuatro fotos de una mochila le hemos puesto el token especial ese que veis entre corchetes y con una V sería su token especial podríamos llamarlo perico por ejemplo y ahí tenemos backpack que sería la clase en la que estamos diciendo ¿vale? a partir de ahí ya decimos o decidimos donde lo ponemos y ya estaría concepto nuevo modelo entrenado todo muy 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 fácil y muy 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 easy ¿vale? entonces yo tengo un sueño ¿no? que era venir a esta charla a contaros una cosa que he hecho y es que a mí me gusta mucho Ignatius como decía al principio ¿no? entonces yo he entrenado mi modelo ¿vale? manteniendo mi algo cutre y haciendo pues estas cosas ¿qué he hecho? entrenar a una persona ¿cómo hacemos normalmente? bueno a mí me gusta poner un par de imágenes a cuerpo completo porque también puede sacar una representación hacer pues a lo mejor como cuatro ocho de medio cuerpo ¿vale? y por último entre unas ocho unas doce pues más o menos de cara ¿vale? para que coja bien lo que es nuestra parte luego le añadimos la clase que en nuestro caso es una persona no es un objeto no es una mesa no es nada eso es una persona y le ponemos una identificación en este caso Ignatius for Rai ¿vale? entonces luego yo he puesto la parte de regularización porque es una cosa aunque no la veremos en el notebook que he preparado pero me gustaría añadirla y es básicamente cuando yo añado una persona nueva o cualquier concepto se puede mezclar con muchos anteriores entonces para que esto no ocurra suelo añadir una parte más de nuevos nuevos elementos dentro para decir oye quiero que te aprendas este concepto bien pero no te dejes de olvidar de que hay personas que son diferentes ¿vale? de tal manera que cuando vayamos a preguntar por otras personas pues pueda seguir dibujando personas ¿vale? y entonces ¿dónde vamos a hacer esto? pues yo por un lado he cogido Azure y luego lo que he hecho ha sido traerme uno de los modelos de Hanging Face de Stable Diffusion que para mí es como el GitHub de modelos DML donde podéis tener muchos diferentes podemos hablar de transformers tienen librerías para acelerarlo de hecho el notebook que he hecho hoy y preparado lo he hecho con la de Accelerate también porque ayuda mucho a compartir el recurso de la GPU hacer todo el tema del bucle donde vamos entrenando la UNED y demás y nos acelera muchísimo toda esa última milla de entrenamiento ¿vale? ¿y esto cuál es el resultado de todo ello? pues bueno pues un modelo de Stable Diffusion donde yo me puedo poner con Ignatius como yo quiera ¿vale? entonces este es este es el modelo y el resultado final ¿vale? entonces voy a pasar al notebook y a enseñaros un poco cómo está hecho y luego pues os paso a enseñar unos cuantos ejemplos también que he traído ¿vale? no sé si me podéis compartir ahí o está en extendido no lo sé vamos a quitar un segundo un segundo vale aquí estamos no se ve una mierda ¿no? ¿se ve bien? ¿lo intuís? espera espera vamos a intentar hacerlo más grande ¿ahí mejor? ¿lo vemos todos desde el final también? vale genial vale pues nada pues básicamente ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? un disclaimer muy grande es este ¿vale? necesitamos como unos 14 gigas de GPU ¿vale? para que lo tengáis en cuenta es bastante grande ¿por qué? porque es el modelo de Stable Diffusion he utilizado 1.5 el 2 yo creo que se me va casi a 20 y tanto gigas de RAM he preferido ser conservador ir a algo un poco más pequeñito ¿vale? entonces lo primero que hacemos es instalar diferentes librerías aquí he puesto la de Diffusers que es otra librería donde están directamente todos los modelos de Stable Diffusion Transformers Accelerate ¿vale? me instalé también PyTorch si es necesario depende del entorno y aquí por ejemplo ya me logueé dentro de Hagen Face os creáis una cuenta accedéis os traéis el token y listo ¿vale? el GIF bla bla os creáis el dataset de hecho aquí a carajo sacado podemos ir directamente y podemos ver que este es el modelo perdón y esto sería el dataset ¿vale? aquí en Hagen Face podéis ver el dataset también yo estoy en la parte menos adecuada que básicamente aquí están todas las imágenes ¿vale? en este lado de aquí tenéis todas las imágenes con las que he entrenado ¿vale? está guay porque si luego lo queréis compartir o si necesitáis imágenes o si necesitáis lo que sea lo tenéis ahí y podéis utilizarlas ¿vale? bueno pues una vez que me lo traigo al final ¿qué pinta tiene? lo veis aquí al final estas son las primeras fotos que son de cuerpo entero pero también si nos vamos aquí al dataset vemos algunas que hay de medio cuerpo algunas de medio cuerpo un poco más aquí reflexivo el Ignatio Philosopher sin ropa bueno pues ya sabéis ¿vale? este sería más o menos el dataset que voy a entrenar para meter este concepto ¿vale? ¿qué seguimos haciendo? bueno pues una vez que lo tenemos al final lo único que vamos a hacer es generar ese dataset en PyTorch para nuestro modelo ¿vale? es esta clase de aquí donde al final lo único que hago es hacer un poco el resize de la imagen como os decía para hacerla un poco más pequeña centrarla y por último normalizarla para que el modelo pueda tirar con él ¿vale? si seguimos un poco más para abajo aquí al final lo único que también añadimos o sea por eso os hablaba antes de clip esa descripción en vez de tener que poner una foto de Ignatio Farrai por ejemplo pues yo puedo coger cada una de ellas y ya generar el embedding entonces de esta manera me está generando automáticamente lo que hemos visto antes el dataset con la imagen y la descripción en cada una de estas ¿vale? en formato embedding para que lo tengáis aquí ¿vale? generamos el data collector para todo el tema del entrenamiento sin entrar aquí en demasiada historia y por último ya generamos esta parte donde estamos generando la extracción y llegamos al fine tuning ¿vale? aquí lo hice un modelo bastante pequeñito puse 400 steps normalmente lo suyo serían como unos 1500 1600 y un learning rate pues yo diría de en este caso puse dos pues de la mitad de uno ¿vale? con eso se suele producir un modelo bastante potable aún así el modelo este que se me ha entrenado en 7 minutos en una V100 es bastante bastante yo creo parecido aunque luego veremos otro que se ha entrenado como os decía con un poco más de tiempo ¿vale? entonces bueno añadimos lo necesario donde queremos guardarlo donde que resolución tienen nuestras imágenes etcétera por no alargarme más vais a flipar con la función de entrenamiento que al final no deja de ser esto pero os quiero enseñar solamente lo que es preparar la unit que lo tenéis aquí y el bucle donde estamos entrenando que no deja de ser bueno es un poco más largo no me cabe pero no deja de hacer lo que hemos dicho antes cojo la imagen le añado ruido intento predecir el ruido lo voy quitando ¿vale? o sea con estas líneas de código ya podemos entrenar algo ¿vale? 7 minutos después de 7 minutos lo tenemos nos traemos el modelo y producimos estas imágenes de aquí en este caso he puesto Ignatius Farray en el Acropolis hay algunas que podemos ver que hay un poco de eficiencia se ve ahí un poco pues oye se parece más o menos hemos dicho 7 minutos hemos añadido un concepto nuevo podemos pintar a donde queramos de Ignatius ¿vale? aquí os he traído os estaba haciendo yo antes otro experimento aquí he puesto filósofo Ignatius Farray escribiendo un libro ¿vale? y estoy dejando que vaya pintando imágenes el solo podéis luego modificar mucho lo que es el PROM ¿vale? en el PROM podemos meter cosas como vamos a meter más resolución cómo queremos que esté qué puede hacer ¿no? pueden generar imágenes tan chulas como esta ¿no? o sea de repente de verdad está en el baño está escribiendo pues está muy bien a algunos se les ocurre alguna cosa que quiera hacer así tenéis vuestro momento y vuestra oportunidad queréis poner a Ignatius en algún sitio en alguna tesitura alguien demasiada responsabilidad no queréis hacer nada con él él con vosotros lo haría allí al fondo si me lo gritas votando a Podemos vamos para allá eh voting eh Podemos voting left party in 2023 33 por ejemplo eh high resolution resolution 4K eh the day of the election ahí está sacando como un segundo vamos a ponerla a generar bueno nos ha sacado el cartel del partido de Ignatius ojo eh no está mal no está mal camisetas con iVote y a un partido raro eso puede ser Podemos sí podemos decir que sí aquí con la papeleta ojo eh con la papeleta la solapa diciendo voy a voy a votar así con la cara de pícaro aquí vale o sea como veis en este momento estamos generando imágenes donde sale directamente Ignatius es verdad que faltaría muchas cosas no hay conceptos como votar que es votar etcétera entonces ahí está pues bueno pero bueno salen traje en alguna eso puede ser un meeting no digo que no bueno y esto sería nuestro modelo entrenado vale pues entonces para finalizar ya un poco eh os he traído también otras imágenes que hice con respecto al modelo este aquí os he traído un poco pues el Ignatius más elegante ¿no? aquí pues te hace unas rimas como te pues te puede follar la mente ¿no? pues aquí aquí tenemos a a nuestro Ignatius o un Funko Pop como un Hada ¿no? podría ser también eh o como os decía antes que tenía puesto que me gusta mucho este el de escribiéndonos su libro de meditaciones pues mientras que está en el en el inodoro ¿no? entonces ya por acabar un poco y hacer un poco de resumen pues hemos visto todo el potencial que tiene las IA generativas como podemos añadir nuevos conceptos que podemos hacer como podemos reinventar la rueda con todo esto los modelos de difusión hemos visto DALI cómo empezó de todo cómo está cambiando y a mí lo que sí que me gustaría deciros es que estamos en un momento muy interesante porque se están produciendo muchos cambios en poco tiempo hay modelos que incluso ya hacen cosas bastante buenas con texto y que para marcas son flipantes eh que se llama Floyd y que también salió hace dos meses y que también pues por ejemplo Mid Journey está muy bien pero que hay cosas de open source que también están molando mucho como esos que os decía que acaban de sacar el 0.9 XL de Stable Diffusion ¿vale? entonces yo ya creo que os he dado la chapa bastante no sé si tendréis preguntas todas muchas entonces ¿alguien quiere preguntar cosas? podemos luego seguir jugando con Ignatius lo que queráis si no lo podemos dejar aquí que yo sé que todos también tenéis hambre me podéis buscar luego me podéis preguntar lo que queráis ¿vale? y nada más pues ahí sí tenemos preguntas ¿qué son los T2i Models? los i Models T2i Models ah eso es T2i significa Text2Image básicamente lo que pasa es que es el texto a imagen y entonces lo que hago es que a través de como yo me quiero comunicar que es esa parte del lenguaje natural pues lo transformo en imagen como lo quiero hacer ¿vale? alguna cosita más nada más ahí todo bien bueno pues nada muchas gracias a todos espero que os haya gustado y nada aplausos 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 ¡Suscríbete!